Música Amigos y amigas de Youtube, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal Hoy te traemos un nuevo tutorial para ti Hoy te enseñaré como generar un cronograma de obligaciones mensuales personalizado de acuerdo a tu dígito de RUB Tengo aquí la página, lo voy a dejar en la descripción del video aquí en la parte baja Para que puedas acceder directamente Y aquí tenemos cronograma, un reporte general y un reporte personalizado Lo que nos importa es generar este reporte personalizado Hacemos clic, ingresamos el número de RUB correspondiente Consultar Y ahí tenemos el periodo tributario y la fecha máxima que tenemos para presentar nuestras declaraciones y pagos Retrocedemos, ingresamos otro dígito de RUB como persona natural Consultar Y como puedes visualizar, te genera un cronograma de obligaciones mensuales Personalizado de acuerdo a tu número de RUB Esto es lo que hemos podido compartir con ustedes Videos simples, sencillos y prácticos No olviden suscribirse al canal, activar la campanita Estaremos compartiendo muchos más videos para todos ustedes Hasta la próxima